Queremos que este fin de semana la gente esté tranqui, que vaya en paz, va a haber un lindo partido. No muchas veces se da que los dos equipos estén punteros, hay una diferencia de dos puntos, pero que estén peleando la liga y bueno, lo importante es que vayan a participar de un evento deportivo y a disfrutarlo y que eso después no sea un dolor de cabeza, ¿no? Bueno, justamente encontrarse en esta situación en cuanto a lo deportivo, con este desafío, como dice Marcelo, bueno, le va a dar un condimento especial, ¿no? Pero por sobre todas las cosas pedir que nos cuidemos de este tema que ha traído problemas gravísimos en los últimos tiempos, en dos casos en particular de violencia. Sí, esperemos que sea toda una fiesta, llegan los dos equipos bien, están punteros en la falda, arriba de los dos puntos, así que bueno, le pedimos a la gente que sean conscientes, es un lindo clásico, hay que aprovecharlo y bueno, que se juega con público hasta ahora, así que que sea toda una fiesta para el fútbol. Bueno, imagino que se están tomando todas las medidas que se toman habitualmente para el desarrollo de cada partido, pero esto, como siempre, y me parece también importante destacárselo a la gente, con la imposibilidad económica que tienen muchos clubes porque a veces no alcanza y nunca es suficiente, ¿no? No, con el tema económico es muy complicado, hay que hacer muchos socios para poder llevar todo a cabo el club porque es mucho gasto de árbitros, policías, así que viajes por ahí, bueno, eso por ahí también se los complica mucho con el tema económico. Bien, Marcelo, me parece importante arrancamos la nota así, remarcar esto, ¿no? Que entre los clubes, entre las autoridades de los clubes, se han preocupado mucho y están trabajando ya desde hace días para evitar que haya algún tipo de problema. Sí, Dani, tal cual, yo me he comunicado con César Faría, que es el presidente River, siempre estamos en contacto porque siempre tenemos hasta problemáticas comunes, cada uno defiende los intereses de su club, pero a la larga... Somos la misma ciudad. Somos la misma ciudad, el tema de, qué sé yo, en cuanto a la accesibilidad del club, esta obra de adoquinado que va a estar en todos los clubes, bueno, también fueron ideas que se hicieron en conjunto entre los clubes, el ejecutivo y demás, así que siempre trabajando en conjunto por el bien de los clubes de la ciudad, ¿no? Bien, bueno, y ahora hablemos de lo futbolístico. ¿Qué dice cada uno? En este momento, en esta nota donde los tengo los dos, ¿cómo llega la falda? Nosotros llegamos bien, hay que buscar muy atrás para ver que en un torneo hayamos arrancado como este, ganamos cuatro partidos, empatamos uno, llegan muy bien los chicos, están entrenando, bueno, obviamente nosotros salimos a ganar y ellos harán lo mismo, así que, bueno, siempre con esa expectativa, pero bueno, siempre dentro del marco deportivo, ¿no? Bueno, River, no hace mucho tiempo, tuvo un periodo glorioso y da la casualidad que coincide con el DT y el presidente que tienen hoy, bueno, ¿cómo llegan ustedes? ¿Cómo lo ven? Sí, llegamos muy bien, estamos bien como el equipo, está bien complementado, así que hace, el anteaño pasado creo que fue que jugamos el provincial, el federal, así que bueno, estamos bien, va a ser un lindo partido, porque los dos vienen bien, juegan al fútbol, eso es lo importante, así que vamos a estar muy bien para el domingo. Bueno, ninguno de los dos se me va de acá sin dar un resultado, ¿cómo es el resultado? Y River 2-0. Tenemos gol, le aviso. Tres a dos ganamos nosotros. Muchachos, gracias, y lo más importante es remarcar esto, ¿no? Insistir en que sea esto, amistad y una fiesta de la familia. Tal cual, Dani, sí, sí, una fiesta, hay mucha gente o glorias que han sido de nuestro club y bueno, por ahí estaría bueno que se acerquen, que los vean, nosotros, digo, por ahí tenemos muy poca gente, muy poca hinchada, invitamos siempre a nuestros chicos, tenemos una barra de pibes que nos siguen siempre, bueno, estaría bueno que acompañen, sobre todo este domingo. Domingo para River, bueno, River, ahí en el barrio. Sí, siempre la gente está, siempre acompaña, eso es lo bueno, donde vamos llevamos gente, así que estamos muy bien. Esperemos que el domingo ganemos y que sea toda una fiesta. Bueno, termina con un abrazo esto de los dos, así cerramos la nota. Gracias muchachos. Gracias.